¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora veréis cómo es el sistema Como veis, mirad, Chino se va a poner aquí Y en el campo que estos son las coronitas en el mapa Es el perímetro de, por así decirlo, los huertos Es que hay plantas por aquí destruidas A mí ponía que había algo destruido Ellos desaparecieron Los tomates desaparecieron Bueno, mirad, como veis aquí, Chino hace la interactuación Ahora veréis cómo lo hago yo Nos venimos al menú Lo hago yo aquí Y cogemos la semilla de tomate Y le damos usar Y la arrastramos a usar Y automáticamente, como veis, mi personaje ya hace El gesto de gastar una semilla La planta Me sale el huerto de tomate Vale, sale la hilera de tomate Y ahora qué tenemos que hacer Pues acercarnos y controlarla igualmente Como veis, tiene 24 litros 24 de fertilizante Y el estado de la planta es un 100% La semilla de tomate está creciendo un 2% Pues ahora, volvemos Y cogemos la botella de 50 litros, por ejemplo Y lo mismo, usar Y el fertilizante, lo mismo Usar Vale, como veis, lo pone seguido Se pone en cola, como ha dicho antes Eugene Y aquí, como veis, va subiendo el agua Y el fertilizante sigue subiendo Y la semilla de tomate, el porcentaje también Seguimos con la misma operación Vemos que va bajando de 68 litros Va bajando el agua Cogemos otra botella Le damos más agua Y le damos más fertilizante también Ya hacen los dos gestos Después de acabar el agua Vuelve a hacer el fertilizante Acercamos y miramos Como veis, ya tengo 98, 99 Va bastante bien Ahora hay que dejar solo tiempo Y conforme vemos que va bajando Le metes más fertilizante o más agua Este es el primer proceso Para cultivar tomates Y ahora iremos, creo que sea embalarlos No sabemos si es embalarlos O envasarlos Y luego iremos a venderlos Y os enseñaré el resultado De lo que nos ha dado Estamos probando todos los trabajos En el servidor así, random Por no, ni meternos al cuerpo de policía Ni a MS Ni ser mafia directamente Sino primero rolear Tastear el servidor Toquetear un poquito cosas Y sobre todo Ver los trabajos que más rentables salen En el servidor Que eso es lo que más nos mola A nosotros también, tastear Una vez que aprendéis el proceso Chavales Podéis plantar más plantas Y tenéis que estar al tanto De diferentes plantas Bueno, en este caso Yo me he plantado tres Chino se ha plantado cuatro Vamos a plantar todas las que tenía Vamos así a ver poco a poco Vais manteniendolas Y así es como realmente Luego sacáis más tajada Aparte que es entretenido O no diréis que no A ver, el de picar Hay otro que no lo he enseñado Aunque en la minería Que te dan un pico Y te vas a la mina Literalmente Y tienes que picar O mina O sea, o plata O oro O cobre O metal O metal, ¿no? ¿Y el de esta tarde qué? Sí ¿Y el de esta tarde cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el de esta tarde? ¿Qué hemos hecho? El del mineral El de los... Joder, el del camión Que las reventaba Ah, el de la gasolinera El de la gasolinera Hemos probado también El trabajo del transportista De gasolineras No lo he subido Lo tengo por editar Y también tengo otro por editar Que es en este caso El de tractores Pero bueno O a lo mejor ya lo habréis visto Porque lo tengo O lo he editado antes Tengo otro vídeo Que también trabajamos Cultivando Labrando calvos Con tractores Pero ganas muy poco Realmente A comparación con esto Vamos a ver cuánto ganamos Con esto No sé De momento Lo que más nos ha dado Dinero ha sido La madera Después la minería Y después el transporte El transporte Son 9.000 cada viaje No os va, va Y a lo mejor Un viaje te lo haces en Vamos a decir 8 minutos ¿Chino? Nada, menos ¿Menos? ¿De 8 minutos? ¿Ir y volver al puerto? Y de vuelta sí Y de vuelta sí Algo así 17 A ver Tienes que hacer muchos viajes Lo que pasa es que Es como todos los trabajos Hay trabajos que Tienes que farmear en un sitio Empaquetar en otro Vender en otro Entonces tienes muchos puntos Lo que mola es venir a un sitio Y tener que hacerlo todo aquí A lo mejor luego ya coger el material Y ir y venderlo Contra menos transacciones tengas Menos tiempo vas a invertir A lo mejor te sale más rentable Pero bueno A gusto de cada uno Hay gente que le mola conducir Por ejemplo A Chupu le molará El curro de transportista Porque te tiras con el camión Enganchando el remolque Desenganchando Es entretenido Y a otra persona Que a lo mejor le guste Pues yo que sé El drift como al mont El drift como al mont Pues se hace taxista Y va por ahí de drift Todo el rato Sin control de tracción ¡Wuuh! Andalos a los, eh Ya pues taxista molde Ese sería tu trabajo Lo que pasa es que se gana muy poco Tienes un jornal base Lo bueno es el taxi Que tienes un jornal base Y luego a lo mejor Evidentemente te pueden dar Alguna propinilla Y tal Si te portas bien Y tal A mi la última vez Que me llevaron al paro El taxista se ofreció Y me dijo ¿Quieres que me quede? Y te llevo luego a otro sitio Y tal Y le dije Vale Claro Le dije vale Y luego le di una propinilla Y digo Me toma Una propinilla Le di ahí 50 pavetes de propina Y hijo Muchas gracias Hombre Hace falta Pero gracias Se agradece ¿Sabes? Que te den a veces propina Yo he sido jefe de mecánico Yo he sido mecánico También Novatillo de mecánico Y cuando venía a tunear A veces me daban Pues eso Mil Dos mil Tres mil O alguno me da Veinte o treinta Si no hombre Viene bien A veces que te den Una propinilla No veo tus plantas Yo tío Las del mon Si pero las tuyas Si Bueno Yo cuando me acerco aquí A la esta Si que me sale El porcentaje Las llevo al noventa Y Sesenta y seis por cien Las tengo ya Esto está ya a punto de quitar ¿Cuántas tenéis vosotros? Más o menos Para hacer un cálculo Cuatro Si queréis Luego cuando lleguemos allí Nos damos todos los tomates Y a ver cuánto No hemos farmeado mucho Para que veáis que hago los vídeos Un poco cortos Porque si no Nos podíamos tirar aquí Yo fuera de cámaras Puedo farmear muchísimas horas Evidentemente Y podemos hacer muchos tomates Y ver la cantidad que nos da Pero más o menos Para saber un cálculo De lo que nos puede dar Dicha cantidad que llevemos Por ejemplo Yo ya el chino y yo Farmeamos cien de oro Y vimos cuánto nos daba Haces un viaje en casa Haces un Exacto Hicimos cien de oro Cien de plata Y cien de metal Y nos daba más el oro Y dijimos Hostia pues vamos a farmear oro Ya está hasta puntito Ya 81 Por ejemplo Un viaje Pues eso Hicimos un viaje Y vimos lo que ganábamos Con la gasolina Igual había que hacer muchos Muchos viajes también Y luego no ganabas realmente Y hemos dicho Pues eso lo descartamos Ese trabajo Ay que puedes ir Con tu vehículo particular Nosotros fuimos con el camión ese De la empresa Que madre mía Que aún es más tosco Y con un camión Vale Estoy cansadísimo Wey tío 83 Me me queda poco 88 esta ya Tomatito fresco Para Salas y Tomate de la huerta Del bueno señor Tomates Si No O sea Ahora te lo diré Espérate 60 El tomate Tomate es un stack Que no tiene cantidad Como los otros Que es 10 de 20 15 de 25 O sea No Aquí Es un stack Y se hace cantidad A tope ¿No? Si no Lo sé Aún La veremos A ver A ver Como va 94 95 Vamos Fabriamos esto Y si queréis Juntamos A ver Cuanto tenéis Yo por ejemplo Tendré No sé cuánto Esto da 30 de tomate Pues tendré 90 tomates ¿Cuántos tenéis Vosotros? Yo tenía 120 Ahora te diré Estoy pillando 120 y 150 Da 30 Si Pues si queréis Ahora Lo juntamos Todo Y a ver Cuánta pasta dan Au Mama O bueno Que cada uno Venda lo suyo Y sacamos el cálculo Como queréis Eso es lo de menos Tranqui Me da igual A ver Me quedan estas tres Ya para sacar Yo he quitado Antes ahí Unas plantas Para poder plantar Y he cogido Las semillas Las he recuperado Vale Listo Entonces le damos A la E Y automáticamente Como veis Recoleta Dichos tomates Y ahora abajo Me da Más 30 de tomates Allá abajo De la derecha Me lo ponía Y bueno Abrimos el inventario Y tenemos 90 Vale Hoy ya tengo 90 Tomates Espérate Me quedan dos plantas A mí aquí Y llevo 150 Ah yo no os veo Lo que decís vosotros Yo no os veo Las plantas ahora Antes si que os veía Cuando habéis plantado todas ¿Sabes? Lo sé Joder Estoy que me caigo Tío Tampoco es tan tarde Va a dos y media De la noche Estoy cansado Una hora menos en Canarias Ya te ría ¿Has visto el rayo? Sí Mira esos dos Bueno pero no tenemos Esa moto ¿La puedes pillar? Ah no No Iros Ve a algún garaje ese Que está ahí Bueno Ahora cuando termines Sí Ya he terminado yo Pues ve con el mono Al garaje O no Espérate Entonces me tienes que llevar a mí No Pillo el Panamera Ya está Ahora vengo O claro ¿Ves? Claro Es verdad Si tú te quedas Tío ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 200 200.000 Pero te puede tocar un coche Ahora lo ves Y luego si queréis Vamos y lo veis 200.000 Abuelo Ahí te quedas Piojoso ¿Vale? Venga Hasta luego Bueno marcarme Donde es el otro punto Vale pues tira por ahí A la izquierda Por ahora Espera que Tienes que quitar Ya está No ya está Lo quito Y ya pone el que habéis puesto A la bola esa ¿no? A la bola de que color era morada ¿no? Sí Sí pero es ahí de verdad O ir directamente a la caja A veremos si es aquí O donde es Amunatia Pues esto es la tienda de Métete Métete Sí pero hay una cosa ahí morada Está el mismo jardinero que allí Es el mismo chamaco hermanos A ver tú Socio ¿Qué nos tienes para los otros? Pulsa ahora Paquete de tomates Paquete de tomates Dale caña A ver Menos 90 Menos 90 Una caja de No hay suficientes piezas He empaquetado correcto Vamos Sí yo he empaquetado correctamente Empaqueta botellas de agua también Las botellas con agua Claro Ahora hay que venderlas ahí en la caja ¿no? Por cojones Espera 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 A ver Llevo una caja de tomates Nueve cajas de tomates Eh pero Sí Habrá que hacerlo ahí Porque es donde tú luego vas a transportarlas con el camión Que es lo que yo hago Sí no no Esto se venderá suelto supongo Como comida allí ¿no? Sí no ¿Ves a la caja? A la caja Sí allí Allí se venderá como materia Pero en vez de camión Como Comida Lo tienes marcado Vender producto Te pondrá En vez de transportar Vender producto Comida Creo eh A ver Sí porque te pone lo de vender también El tío Sí ¿No sale vender producto O transportar producto? Aún salen las llamas esas tío Me tengo que quitar el trabajo ese Qué asco Sí a mí también me sale Pero porque tenemos lo de refinador Ese tío Vale Es que Hombre no mal No estábamos jugando con el camión ¿Eh? No te rayé Ah vale No sí Ya me lo conozco ya Hacerlo con el camión No pero es que por ahí tenías un atajo tío Por ahí atrás Si das la vuelta te lo enseño si quieres Es que es el atajo Es el sitio El salto Se lo sabe el rayo El saltito ese Sí Lo que pasa es que Yo lo hago con el camión este Que es el mismo trayecto que hacemos con los camiones Entonces Ya me lo conocía Ya Está aquí a la derecha Este aquí Justo aquí Esta rampita a la derecha Esto de aquí Exacto Y yo por ahí salimos Y yo por ahí salimos La primera vez salimos por ahí el rayo Pero luego vimos que no Una de aquí Una de aquí currando el camión este Espérate no bajáis ¿Eh? Sí El barco ahí Cuidado ¡Uh! Que lo chafas Te has to controlado hermano Sí Te voy a ir Te voy a ir Que no Jean Es un hombre que ha sobrevivido a oleada zombie A mil y un apocalipsis Veintiuna cajas tengo yo El montón tendrá más Vender materiales Mira lo que tienes Comida Comida Ah y madera también tengo Tomates Veintiuna Vender materiales Comida ¡Hostia! Cincuenta y siete mil ¡Uh! Embaraje de tomates Cincuenta y siete mil Por siete semillas Tío Nueve Joder Ah pues me ha dado pasta Dieci... Sí Doce Ya lleva veintiuna caja Veintiuna caja Hola Buenas Aquí estábamos farmeando un poquito Ah vale ¿Pero has venido a vender o has venido a...? Sí Hemos venido a vender Ahora mismo a vender Estamos probando con los tomates A ver cómo nos iba Ah vale Sí Los tomates Lo que pasa es que es más laborioso Porque tenéis que comprar El agua y el percibizante ¡Eh! ¿Qué pasa? Sí Este es el rizo Este es el rizo Y el otro Sí Ya hemos probado tomates Hemos probado minería Hemos probado leña Hemos probado camiones Lleva Lleva la gorra hoy Ya ya Estamos viendo a ver cuál da más La la más viruta Tío no me vende a mí Eso sé Pero mucho jaleo Para luego lo poco que nos han dado Con el gas Ya veis Sí Nosotros estuvimos una noche entrela Haciéndolo del gas Y terminamos Desestimándolo Sí, sí No, no merece la pena Merece la pena más la madera O la minería incluso El oro El oro hemos visto que Porque el otro día fuimos Y farmeamos 100 lingotes de cada Para probar a ver qué daba más Y el oro es lo que más daba El oro y la plata Las dos cosas que más Te lo dan Cuando esto está vacío Si no Sí, claro, claro Claro, claro Contra más vacío estés Más demanda Y más te van a pagar ¿No? Sí, sí Pero antes venís aquí Y miréis a ver cómo está el tema Si no, no No Nosotros vamos Picamos ¿Qué? Hacemos los lingotes Y después venimos a vaciar Y cuando está vacío Lo vendemos Ah, vale, vale Vale, vale Sí, pero si no Nos pasa de otros días Que te estábamos vaciando Y la gente está metiendo Y no podíamos vender nosotros Porque la peña estaba Por eso pedimos ayuda Para ver Vaciarlo para ver Véndelo yo Ok, sí, sí, claro Porque si está Si está lleno Tú no puedes vender Por mucho Por mucho que quieras Claro Bueno, sí que puedo vender Pero te dan La mitad a lo mejor Lo que te da bien Si estoy a cero Ya, ya Buenas, caballero ¿Me vienes a trabajar? Vais muy guapos todos Para trabajar, eh No, yo voy Yo voy a ir transportista hoy Sí, pero El de siempre va Dos fuckers Está arreglado El ruido este, sí Porque Mi camión está De punta en blanco Sí De punta en blanco Lo que pasa es que Se piensa que estaba La secreta en la oficina De un gordo Con un grano Y mira Su hueso en un pozo No jodas así No está el gordo Así, así Me cago en diez ¿Es el colega vuestro? ¿Qué pasa? Que está enfadado Sí, sí Casi me caigo a la cual, mano ¿Ese es tu camión? Vale, el renao, eh Está guapo, eh ¿A dónde vas, compadre? ¿A dónde vas? Se ahoga ¿A dónde vas, compañero? Que se ha tirado de cabeza Por el traje y todo Ahora va seco y todo Ni se nota Hace una calor Chafardeando un poquito Y sobre todo Chafardeando todos juntos Bueno, pues nos vemos En el siguiente vídeo Se despide el redito Suscribiros Chao Los camiones